Abra sus ojos y su imaginación a la gente, los lugares, las tradiciones y costumbres, las fiestas, la historia, el arte. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de mis amores. ¡Suscríbete al canal! Amigos de México de mis amores, bienvenidos al paraíso que es esta biosfera en el estado de Yucatán. Nos acompaña aquí nuestro amigo que nos va a dar el recorrido. ¿Nos das tu nombre a cámara, por favor? Sí, me llamo Ángel. El nombre completo es José del Ángel Bucán May y yo aquí soy lanchero. Aquí el recorrido que vamos a hacer es un recorrido en el que vamos a visitar lo que es el área de los flamencos, el canal de manglares y el ojo de agua. Aquí estamos en la ría, se llama Ría Celestum. ¿Por qué ría y no río? Aquí le llamamos ría porque a pesar de ser un brazo de mar, el agua no es tan salada. El agua digamos que es salobre. Eso se debe a que tenemos muchísimos nacimientos de agua, que le llamamos aquí ojos de agua, que son nacimientos de agua dulce, que es lo mismo que hace que el agua se mezcle. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí y qué es lo más bonito que has visto? ¿Por qué la gente viene cada año cuando puede? La gente viene principalmente a visitar lo que es los flamencos. Tenemos en ocasiones como en diciembre, enero, febrero, tenemos una cantidad aproximadamente como de 20 mil flamencos. Es un atractivo muy bonito. Al verlos volar se ve como una mancha rosa en el cielo. Ahora estamos en el mes de marzo. Tenemos flamencos, digamos que la cantidad no es tanta como en diciembre. Eso se debe a que estamos en temporada de reproducción. Ahora el flamenco adulto se va a las zonas de anidación. Ellos regresan hasta para noviembre. Aparte de flamencos, también vienen por las playas, porque también tenemos unas playas muy bonitas. Y el clima que aquí hace es agradable principalmente para el turismo extranjero, que cuando llegan los meses de noviembre, diciembre y enero, pues vienen escapándose del frío que hace allá y llegan aquí y se sienten muy a gusto. Bueno, pues amigos de México y mis amores, les invitamos a que nos acompañen a este recorrido maravilloso en la Ría de Celestún. ¡Gracias! 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 Yo lo que sé es que se llamaría debido a que, a pesar de ser un brazo de mar, el agua no es tan salada como en el mar. Eso se debe a que de este lado, que son del embarcadero hacia el final, son 12 kilómetros. En estos 12 kilómetros tenemos aproximadamente una cantidad como de 50 ojos de agua, que son nacimientos de agua dulce, que es lo mismo que hace que el agua no sea tan salada. Bueno, ahora nos encontramos a nuestras espaldas, tenemos un grupito de flamencos rosados. ¡Qué cosa más hermosa! Ahora son pocos, pero por lo general son millares, ¿no? Bueno, en lo que es el mes de noviembre, diciembre, enero, tenemos aproximadamente una cantidad mínima como de 20 mil flamencos. Ahora, como vemos, la cantidad no es tanta. Eso se debe a que estamos en temporada de reproducción. En estos meses, digamos que en el mes de mayo, es cuando ellos ponen sus crías. Detrás de esta vegetación, aproximadamente como un kilómetro hacia adentro, están las zonas de anidación. Ahora el flamenco adulto se encuentra allá. O sea que están ocupaditos. Así es. Muy bien, o sea que aquí tenemos a los adolescentes o niños. Digamos que estos son flamencos aproximadamente como de 4 años. Ellos, mientras más blancos son, son más jóvenes. Ellos, cuando nacen, son de un color completamente blanco. Debido a la alimentación que ellos tienen aquí, es como van agarrando el color rosa. Cuando tienen el color rosa ya muy fuerte, es cuando ya son adultos. Ellos comienzan a poner sus crías, digamos, ya a los 7 años. ¿De qué se alimentan ellos? Ellos se alimentan una larva que se encuentra aquí en el fondo del río, que es la larva de mosquito. Y también se alimentan de lo que es la larva de camarón. José Ángel, ¿por qué los flamencos escogieron este lugar para venir a habitarlo? Ustedes me preguntaron al salir del embarcadero, como cuánta profundidad había de ese lado por donde salíamos. Entonces, yo les dije que había como metro y medio de profundidad. Lo que sucede es que del embarcadero hacia acá, que son 12 kilómetros, el agua, si nos fijamos, es muy baja. El flamenco no es como otro tipo de aves que puede quedar flotando. Ellos tienen que pisar, tienen que caminar para poder alimentarse. Entonces, en gran parte se debe a eso, a que las aguas son muy bajas y también porque es una zona de alimentación para ellos. ¿A qué se debe el tono del agua aquí? El tono del agua se debe a que el agua tiene muy poca profundidad y además el suelo es un suelo muy flojo, digamos que es lodo. Entonces, con la corriente que forma, hace que el agua se revuelva bastante y por eso es el color. Definitivamente, nosotros les invitamos a que ustedes vengan y conozcan este lugar tan hermoso. ¿Los meses mejores cuáles son, José Ángel? Bueno, depende. La clase de turismo, por ejemplo, tenemos el turismo nacional y extranjero. Ahora, el que más nos visita es el extranjero, pero ya entrando a este mes de abril por la Semana Santa, digamos que el 90% del turismo que nos llega es puro turismo nacional. También en lo que es el mes de julio y agosto, la mayoría es el turismo nacional. Muy bien. O sea, que ahorita cuando nosotros llegamos, había un grupo de franceses, ¿cierto? Había aproximadamente unas 100 personas y viene gente mucho de Italia, de España. Ahorita, en estos meses de marzo, pero durante el mes de mayo, que es temporada alta, viene toda la gente del resto de México. Así es. Bueno, pues a mí me gustaría que tú hicieras una invitación para los amigos de Yucatán que se encuentran en Los Ángeles, en Phoenix, en San Diego, en Santa Bárbara, donde se ve el programa de México de Mis Amores. ¿Qué les gustaría decirte? Pues me gustaría decirles que nos visiten, ¿no? Porque vale la pena, vale la pena mirar todo lo que es las bellezas que tiene Yucatán. Pues no solamente las bellezas que tiene la gente tan cálida, tan hermosa y las bombas, ¿no? También hay sus bombas. Bueno, ¿ahora dónde nos vas a llevar? Ahorita vamos a visitar un canal de manglares, a donde llegamos a lo que es el manglar y pasamos debajo de la vegetación, para luego llegar al final del recorrido, que es visitar lo que es el Ojo de Agua, donde el turista, si gusta, puede meterse a nadar. Es un agua muy bonita, muy transparente, donde vale la pena meterse a nadar. Ángel, ¿dónde estamos ahorita en este momento? Ahorita estamos visitando lo que es el Ojo de Agua. Es un nacimiento natural de agua dulce. Esta agua, pues viene, me imagino, de mantos freáticos que están acá abajo, ¿no? Lo que sucede es que aquí, hacia adentro, aproximadamente, como a 200 metros, tenemos muchísimos cenotes de agua dulce. Entonces, aquí desemboca una de tantas venas que tiran los cenotes, viene a desembocar aquí. Esta agua que sale de acá, viene de los cenotes que hay hacia adentro. Sí, ahorita la toqué, amigos, y está un poquito frillita, ¿verdad? Sí, está fresca. Sí, estamos viendo también ahí, hay muchos pescaditos. Muchos peces, digamos que este lugar es un lugar natural para los peces, porque ellos se alimentan de lo que es el verdín que crían los árboles que hay tirados en el fondo. ¿Qué tipo de peces podemos observar aquí? Es aquí el que vemos ahí que por ratos tiran a brincar, son sábalos. También tenemos la mojarra pinta. Ah, miren, amigos, está muy bonito, el agua está muy, muy clarita. Y es un paraíso esto de estar aquí. Miren, de ese lado, hay muchísimas mojarras pintas, muchísimas. Digamos que es donde hay más. Más mojarras pintas. Me imagino que el turismo, pues les gusta venir aquí y, pues, disfrutar del agua cuando vienen. Ahorita estamos viendo aquí a unos franceses ahí bañarse, ahí están metiendo otras personas. Más con el clima que está haciendo ahora que es un poco cálido, bueno, es agradable meterse a nadar. Así es. ¿No hay por aquí lagartos o cocodrilos? Sí hay. A veces no los encontramos por el día, pero es muy difícil. Normalmente los encontramos por la noche. Por la noche, como les decía, hacemos recorridos por estas partes. Y aquí seguramente que al llegar de noche va a haber unos lagartos. Digamos que por el día normalmente se meten hacia adentro para descansar. Por la noche es cuando salen para alimentarse. Salen a alimentarse. Muy bien. Bueno, entonces son tres borbotones, son tres ojos de agua, ¿verdad? ¿O son más? Los que están aquí. ¿Por qué? Aquí hay uno y ahí hay dos. Son dos. Son dos. Solamente es este y aquel que está hacia adentro. Ah, muy bien. Entonces son dos ojos de agua. Muy bien. Aquí estamos, amigos, entonces, en Celestún. Esta es la parte del recorrido que se hace usualmente aquí, lo que hacen ustedes cuando vienen los turistas a Celestún. Sí. ¿A qué otra parte podemos ir? Bueno, digamos que de esta parte ya visitamos lo que es el área de los flamencos, el canal de manglares y el ojo de agua. Esta ruta es la ruta norte. Del embarcadero hacia la ruta sur se visita un lugar llamado el Bosque Petrificado. Es este exactamente a donde desemboca el río con el mar. Muy bien. ¿Puedo preguntarte una pregunta, por favor? ¿Qué piensas de esta belleza? Es hermoso. Es realmente hermoso alrededor aquí. Y puedes ver muchas tiendas. Es hermoso. ¿De dónde vienes? De Alemania. Oh, Alemania. Muy bien. ¿Qué piensas de Jucatán y México en general? Lo que he visto hasta ahora es realmente... Es hermoso. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿Te encanta la naturaleza? Sí. ¿Tiendas? Tiendas y todo lo demás. Y es interesante aquí también ver un poco de la cultura, un poco de la agricultura. Aunque eso es difícil de ver, pero estoy interesado en ver cómo las cosas han crecido. Es un poco diferente de Alemania a México. Sí, completamente. Así que es un lugar para ir aquí. Es definitivamente un lugar para ir. Y creo que es una buena idea de cómo comenzar a hacer ecoturismo aquí. Es increíble. Es increíble. Lo diré en casa. Bien, amigos, pues estamos aquí con unos turistas alemanes y practicando mi poco alemán que sé, nada más que es tanque. Muchas gracias. Me estaba diciendo la señora, pues, que le encanta México y de que, la verdad, deberíamos preservar este tipo de lugares tal como están y promover más el ecoturismo. Estamos aquí en... Miren, allá están bañándose. Están disfrutando la vida. Continuamos. Miren, allá están bañándose. Donde el águila sobre el nopal devore a la serpiente, se fundará la gran Tenochtitlán. Así fue. En ese lugar, los aztecas construyeron una urbe que por su esplendor deslumbró a sus conquistadores. Y siglos después sigue asombrando a propios y extraños. Ciudad de México, la más grande del planeta. La ciudad de México, la historia, la cultura, la modernidad y la magia. Nunca termina.